Nosotros nos encontramos en este momento en la zona de Triafe, como pueden ver, de COVID, aquí en las afueras de lo que viene a ser el Hospital Resola de Cañete. Nosotros, para saber la situación actual que viene sucediendo aquí en este momento, estamos con el director del Hospital Resola, el doctor Rodrigo Falero. Doctor, muy buenos días. Cuéntenos cómo es la situación actual en este momento que se vive aquí en el Hospital Resola. Buenos días con todos. Bueno, en este momento nuestro hospital, como muchos hospitales del país, se encuentran colapsados. En realidad, esta pandemia nos ha sobrepasado de sobremanera a casi todos los establecimientos de salud. Nosotros en este momento tenemos en esta área de triaje y observación 25 pacientes y adentro en cama UCI tenemos 14. Adentro, también en UCI ginecología, tenemos cuatro gestantes y tenemos dos neonatos en UCI neonatal, COVID, también haciendo toda esa cantidad de pacientes que tenemos acá. Aparte, tenemos 65 pacientes hospitalizados en el Coliseo Lolo Fernández, con diferente grado de evolución en la enfermedad. Director, también se ha habido un incremento de infectados. Cuéntenos, ¿a qué se ha debido? ¿Es el tema de la variante también? Bueno, no tenemos otra explicación. En realidad, ya la explicación la han dado desde otras partes del mundo y también objetivamente se ha demostrado esta variante en varios distritos de la ciudad de Lima y en otras provincias también. Y obviamente, esta variante tiene un cuadro clínico un poco más agresivo, más rápido, la evolución es mucho más tórpida. En pocos días el paciente se resquebraja y pasa a una cama UCI y se complica. Eleva la mortalidad, por ende, porque agarra mucha más cantidad de pacientes y algunos de ellos con comorbilidad. Y esto hace, pues, que se compliquen estos pacientes, ¿no? Sabemos que ustedes también están en un momento un poco crítico porque el tema del oxígeno, el tema del tema de las camas UCI. ¿Ustedes cómo vienen combatiendo aquí en este espacio que están hasta afuera del hospital? Sí, bueno, hemos tenido que invadir prácticamente la vía pública porque nuestro hospital es un hospital ya de por sí estaba colapsado. Ya estamos a la espera de la inauguración de nuestro nuevo hospital que pronto, esperemos, nos pasemos para allá. Y hemos tenido que tomar la calle prácticamente y hacer acá nuestros carpas, nuestro triaje COVID, nuestra observación COVID. Y la UCI la hemos tenido que ampliar. Normalmente teníamos tres camas de UCI, ahora tenemos 14. Y estamos, en algunos días ponemos 15, en algunos días ponemos 17. Es decir, conforme ya, porque prácticamente todo el personal está comprometido y vemos que hay pacientes que le requieren, pues, no cama UCI. Y la verdad que día a día nosotros nos esforzamos y el personal se esfuerza. ¿Puede decir que entonces no hay cama UCI aquí en Cañita ya? Ahora, en este momento están compadas, están compadas. Ahorita las 14 que tenemos están llenas. Estamos por dar de alta dos, tres pacientes. Y hemos tenido muchos pacientes que han salido de alta. Afortunadamente, en esta segunda ola hemos respondido mejor, creo que la primera, ¿no? Con la contratación de especialistas, de médicos especialistas, de enfermeras especializadas. Abel, sí, Abel, nos escuchas. Yo quisiera saber sobre el tema de la vacunación. Si ya empezó en adultos mayores, si ya el personal médico ya ha sido vacunado. Correcto. Director, nos están preguntando en estudios el tema de la vacunación. ¿Cómo se viene organizando aquí en este espacio? Bueno, en cuanto a la vacunación, debo decir que ya casi el 100% del personal de salud está vacunado en el hospital. Los que no se vacunaron en nuestro hospital fueron aquellos personales que tuvieron la enfermedad COVID durante el proceso de vacunación. Y algunos que ya no laboraban en nuestro hospital y que laboran en otra institución. Pero el resto del personal ya, puedo decir que están vacunados con las dos dosis. Lo mismo que en el legado, en el Olo Fernández, también todo el personal administrativo y asistencial también ha sido vacunado. En el tema de los adultos mayores, ¿han venido a poder vacunar? Los adultos mayores todavía no. Eso lo está viendo la red de salud Cañete y Aullos. Nosotros estamos viendo solo intramuros, o sea, solamente el hospital. La red Cañete y Aullos es la que se encarga de hacer la vacunación, ¿no? ¿Qué es lo que más necesita en estos momentos, doctor, aquí para poder combatir el oxígeno? Tenemos un problema todavía con este tema. Hemos tenido el apoyo del Ministerio de Salud, del gobierno regional, ¿no? Pero aún así existen problemas con el insumo en las plantas de Lima, ¿no? Senares nos ha comprometido a darnos un promedio de 80, 100 balones diarios. Doctor, bueno, compañeros, hay un estudio. Esta es la situación que se vive en estos momentos aquí en Cañete. Como pueden ver, necesita bastante oxígeno. Hay una planta que está por venir para poder, de una manera, pues, aliviar, ¿no? El tema de eso, porque si la cámara me acompaña, hay bastante balones diarios en este lado de allá, como pueden ver. Y esta es la situación que se vive en estos momentos aquí en esta provincia de Cañete.